Día 35 Magnetizando nuestro bienestar Del reto de 90 días para experimentar prosperidad Hace unos años, la amiga de Kate, Sharon Warren, escribió un libro maravilloso llamado Magnetizando los deseos de tu corazón En el frente de cada libro, colocó un pequeño paquete que contenía dos minúsculos pero poderosos imanes Conocidos como los imanes de la tierra Estos pequeños pedacitos de energía atrayente son increíblemente fuertes Es muy difícil separarlos, debido al magnetismo entre los polos Sharon incluía los imanes en su libro porque sabía que eran un extraordinario ejemplo de cómo nosotros, creadores pensantes, atraemos nuestros deseos Ella quería que sus lectores entendieran esto también Y qué mejor manera de hacerlo que dándoles ejemplos tangibles que pudieran tocar, sentir, separar y después unir nuevamente Es divertido jugar con imanes Especialmente cuando nos recuerdan nuestro propio magnetismo Cuando deseamos o necesitamos cualquier cosa, automáticamente establecemos una cierta frecuencia de vibraciones basada alrededor del deseo o la necesidad La intensidad de la vibración se determina por la fuerza de los pensamientos, sentimientos y emociones asociados con el deseo Literalmente están llenos de una fuerza magnética Mientras mantengamos la vibración, la obtención del deseo se atrae a nosotros como un imán a otro Cuando pensamos en lo que queremos, cuando lo visualizamos, lo soñamos, hablamos amorosamente de ello y lo festejamos Entonces llega a nosotros No puede resistir llegar a nosotros La manifestación de lo que queremos está tan llena de su propia necesidad irresistible de correr a nosotros Que literalmente no hay nada que lo pueda detener Es como un imán que jala al otro No puede detenerse A menos que elijamos detenerlo al voltearnos a ver otra cosa Elegimos voltearnos cuando pensamos o decimos cosas como ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no puedo tener lo que deseo? Quizá no me lo merezco Debo de estar haciendo algo mal Quizá no esté visualizando correctamente Quizá lo que deseo no es bueno para mí Estas oraciones destruyen el magnetismo porque automáticamente disminuyen nuestra vibración Literalmente nos jalan hacia abajo Por eso es muy importante poner atención a lo que pensamos, decimos y hacemos Y en el momento en el que nos demos cuenta de que hemos dicho o pensado algo que puede reducir nuestra capacidad de magnetismo Podemos utilizar técnicas como el TLE y las bendiciones para realinearnos con lo que queremos Cuando nos preguntamos por qué no está llegando lo que queremos O nos cuestionamos si llegara algún día o no Creamos un retraso Nuestro deseo no llega porque enviamos constantemente señales que dicen que aún no llega Manteniéndolo alejado Sin embargo, podemos gentilmente dar golpecitos a nuestras emociones para alinearlas con frases como Aunque lo que quiero no está aquí Todavía me amo y apruebo completa y profundamente Y al hacerlo, abrimos el camino para que lo que queremos llegue a nosotros fácilmente El golpeteo nos permite fácilmente cambiar la vibración y redireccionar la fuerza magnética dentro de nosotros Al hacerlo, nos volvemos irresistibles a lo que queremos Y lo que queremos se vuelve más irresistible para nosotros La acción del día Ahora, lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad Y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor Y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces Espera recibir algo en regreso Bendice a todos los que están a tu alrededor Incluyendo a los otros participantes en este experimento Imagina como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones El pensamiento del día Así como tu juego de imanes atrae o repele Así lo hace tu compás interno En la dirección de ser un creador deliberado Para que puedas encontrar tu gran amor y pasión Tan solo tienes que dirigir tu camino a lo que tu corazón te pida No permitas que otros elijan por ti Tú eres el capitán creación al timón de tu barco Feliz y deliberadamente siguiendo tu poder y guía internos La fuente siempre es tu copiloto Ten valor, confianza y mira hacia adelante Mientras pierdes de vista la costa Tu pasado Con un comienzo fresco E infinitas y espléndidas posibilidades Recuerda que el faro está dentro de ti Pídele al universo que te ayude a navegar tranquilamente En un viaje seguro Es tu decisión Sharon Warren La afirmación del día Tengo toda la energía que necesito para lograr mis sueños